Y sin los éxitos de Son Latino, de solo especial, para todos, del artino Bustamante, allá en Villapel, Báigalo. La tema de mi cariño, me engañaron tu promesa, por culpa de mi destino traidor, yo siempre que te adoraba, me engañaron tu caricias, me enteré tus falsedades, yo siempre creí en verdades. Que me muera de tristeza, que me marque un sentimiento, que recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastre el viento. Si te va que sea para siempre, ya no quiero que me crezca, porque tierra que ella es mala, mi amor, allí ni la hierba crecer. Música Me engañaron tu promesa, por culpa de mi destino traidor, Yo siempre que te adoraba, me engañaron tu caricias, me enteré tus falsedades, duditas, tus mentiras, mi amor, Yo siempre creí en verdades. Que me muera de tristeza, que me mate un sentimiento, Música El recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastre el viento. Música Si te va que sea para siempre, ya no quiero que regreses, Música Porque tierra que ella es mala, mi amor, allí ni la hierba crecer. Música 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 Gracias.